Wey, esa parte me va a costar y llegué tres veces, wey, no borré Igual esa parte me va a costar A ver, wey, va la última La KENZITO KENZLENDYKILLER ¿Por qué se puso ese nombre? Nunca lo sabremos Ya, ya, wey, ya dije, te la repetí, pero muchísimas veces, wey Que no tiene imaginación A él se lo asignaron Él no lo inventó Es un niño Pues entonces no me digas que no tiene imaginación, wey, si no lo inventé yo Simplemente no tenía ganas de pensar en un nombre Aparte que no se me ocurría ninguno Me está ahí insultando porque sabe que es un esposo Ah, re fácil, me lo pasé de una La parte última Y ahorita que puta va a dar voy a hacer ¿Abajo? Holy shit, holy shit, holy shit Arra que fácil ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está así Voy a dejar de morir No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Me encanta esta canción Voy a ir el último Como tú Por lo tanto final otra vez Lo bueno es que esto tiene timing Lo pasé de una, no mueras acá, please Bien, lo pasé de una Y era medio difícil No, no tanto Vamos, amigo No hago record Bien, lo pasé, güey Bien ¿Me pasaste? Güey, casi me muero en la parte final, güey ¿Qué fue eso? Bien, boludo, güey Te felicito Casi me muero en la parte final Ay Bien, boludo, güey, casi me muero en la parte final Bien, boludo, güey, casi me muero en la parte final